¡Hey! Bienvenidos a este nuevo vídeo, soy MyCrack y estamos por primera vez en Rocket Arena ¿Rocket qué? ¡Rocket Arena, señoras! ¡Oh! ¿Y qué es eso? ¡Es un juegazo! Todavía no ha salido el juego, así que es normal que no lo conozcas Dame un minutito para que veas más o menos de qué es y a ver si te gusta No te vayas del vídeo todavía Y por cierto, muchísimas gracias EA por patrocinarme este vídeo Y darme acceso anticipado al juego para poder grabarlo Juego que por cierto, si te gusta, no olvides que tienes el link en la descripción Para echarle un ojo, que está ya disponible en todas las consolas con crossplay Y puedes unirte a mí y a ese buenísimo Esparta y al inútil de Raptor ¡Hola chicos! Bueno, como se va diciendo, este juego es especial, o sea, no es normal Es un shooter, pero que no tienes que matar a tus enemigos como tal De hecho, nunca mueren Sino que los tienes que sacar de la arena a base de cañonazos y explosiones ¿Vale? Para así poder hacer, pues, lo que tienes que hacer es en el modo de juego que estés jugando En este concretamente tenemos que capturar zonas que van a aparecer Entonces hay que meternos detrás de la zona todos Mira, mira, la zona está en medio ahí Ahí está, ¿vale? Y hay que echar a los demás jugadores, pues, para que no, para que no la capturen Si nos metemos todos, se captura más rápido Y el que capturen cinco zonas primero, gana Básicamente ¿Sabes con quién nos ha tocado, Mike? ¿Con quién? ¿Con quién nos ha tocado? Con Ampeter, nos ha tocado con Shakira, la cantante Guaca, guaca ¡Eh, eh, eh! ¡Sabía que me saca el guapo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Que me mata el gordo! Me mata el gordo de ahí Vale, chicos, ¿veis que tengo una barra abajo llena de vida? Esto significa que voy a pillar Me ha matado Shakira A mí también Vente a cantar, vayas a cantar Déjame ¡Ah, mira, mira! A ver, chicos, lo importante de este juego es capturar las áreas Y para poder hacerlo hay que expulsar a los jugadores de la arena disparándoles Hasta que se rellena esa barra de vida que tiene encima del personaje Vale, 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 estoy aquí contigo ya, eh Aquí te quería ir, Esparta, que estás gordito y no te muere nadie La cosa es que si nos quitan toda la vida Bueno, más bien nos ponen toda la barra de la infecitida Y salimos volando afuera ¡Como él! ¡He caballado! Así que tenemos que intentar que no nos den ¡Os salimos volando! Chicos, ¿dónde estáis? ¡Que ya que es esta! ¡Cantura la zona! ¡No! 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 ¡No me voy a sentir! Tío, quedaba solo el gordito Y la zona estaba nada de capturarse ¡Vale, vale! ¡Por favor, capturarla por mí! ¡Maten al gordo! Sí, sí, capturar la zona Que ya, ya os vuelven todos los que he sacado yo Sí, ya, no, ya que estoy ¿La tenéis? ¡La tenéis! ¡Buenísima! ¡No, vamos ganando! ¡No, Poker, vamos ganando! ¿Por qué ganamos algo? ¡Por qué ganamos la historia! Vale, vamos a rematar a este para que no os moleste Me rematen a mí ¡Eh, que tiene la zona detrás de ese tipo! ¡Ah, qué pedo! Vamos a la zona, vamos a la zona A la zona, a la zona El que empieza capturando la zona es como que tiene cierta ventaja, eh ¡Me muero! ¡Me morí! ¡Ostras! Ha sido un empate técnico con Ampeter ¡A llorar al parque! Vale, pues a ver, vamos a volver a la zona Vale, he empezado a capturarla, eh Vale, ¿puedo francotirar? ¿Crees que es buena estrategia que yo te cubra? Y que tú cubras ¡Eh, no sé, yo no la veo muy bien, eh! ¡Oye, que no entra, que no entra, que no entran! ¡Me morí! ¡Que no tengo dos capturadas! ¡Buenísima, buenísima! Yo mientras estaba donde protegía el gordo ¡GORDITO! ¡GORDITO! ¡Que te vas empapá! ¡Que vas fuera! ¡Que vas fuera! ¡Uh! ¡Acá, tengo la otra, tengo la otra! ¿Dónde está la otra? Aquí arriba, aquí arriba ¿Dónde es aquí arriba? Esta, esta es tuya, Raptor ¡Ah, vale, vale! Raptor, Raptor, tiene esa gente enemiga ahí, eh Sí, lo sé, lo sé, lo veo, lo veo ¡No te preocupes! ¡Ya estoy aquí para ayudarte! ¡A ver! ¡Estoy en la zona capturando, Raptor, eh! ¡Cubridme, cubridme! ¡Que estoy capturando la zona! ¡Uh! ¡Tico, tico, 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 tico! ¡Vale, bien, bien, bien! ¡Si, si no entran, lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Encima llegan tarde y pillan ¡Bueno, pues vamos 3-0! ¡No puedo creer que ganemos algo! ¡Me matan, me matan, me matan! ¡Bueno, no pasa nada! A ver, ¿dónde aparece la siguiente zona, chicos? Vale, a la... voy hacia allá Está el otro lado, el otro lado, justo el otro lado Vale, cuidado porque están ya ellos ahí, eh Creo que esta zona nos la quitó No, porque yo llegué primero ¡Uh, uh, uh! ¡Ay, miedo, me mataron! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vale, chico, yo también! ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, chico, yo también La esparta, hay que entrar con cuidado porque nos atacan los 3 a 1, nos echan Y mientras estamos fuera del mapa Mira, ahí está Pues nos captura la zona ¡No, nos capturan! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Porque Raptor está aquí! ¡Raptor está aquí! ¡Raptor está aquí! ¡Raptor está aquí! ¡Vas a pillar! ¡No, Raptor muere! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro que pillabas! Estabas solo contra 3 Raptor ¡Vamos 3 a 1! ¡Tenemos 2 puntos para ganar, chicos! ¡Dónde está! ¡Abre, ya veo el nuevo sitio! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Lo dejaron! ¡Lo dejaron! ¡Lo dejaron! ¡Lo dejaron! ¡Pero si lo están dejando, chicos! ¡Que ya voy! ¡Que ya voy! ¡Que ya llego! ¡No me lo creo! ¡Bueno, 3 a 2! ¡3 a 2! ¡Mal! ¡Pero a ver! ¡Es que no tienen que dejarlos! ¡No tienen que dejarlos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Perdoname la vida, Raptor! ¡No sé la estrategia todavía! ¡Vale! ¡E! 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 ¡Vale! ¡Entramos! ¡Entramos! ¡Estoy entrando! ¡Estoy entrando! ¡Estoy entrando! ¡Estoy a ver si puedo! ¡Están a punto de pillar los dos, eh! ¡Estoy enemigo! ¡Vale! ¡Me han matado! ¡Están los dos a punto de pillar! ¡Uno pilladísimo! ¡Lo tienes! ¡Cuidado con el gordito! ¡Cuidado con el gordito! ¡Si eches el gordito la tenéis capturada, eh! ¡Ya está! ¡No! ¡Llego! ¡Llego! ¡Que lo estoy! ¡Buena! ¡Llego! ¡Que lo sube! ¡Que lo sube! Lo ha conseguido de milagro el Raptor, eh! ¡Yo soy buenísimo! Si conseguimos una más ganamos, ¿no? ¡Si! 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 ¡Llego! ¡Esparta! ¡Ve por él! ¡Esparta! ¡Esparta! ¡Ampiter! ¡Está enfadado, chicos! ¡Ampiter se ha enfadado! ¡Aaah! ¡Me ha matado que muero! ¡No no me lo metí! ¡Aaah! 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 No lo vamos a hacer Vale, vale, bien, 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 nos hicimos uno No, 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 no involves No, Mike tienes que ir Mike tienes que ir Te deshace el trato, tranqui Integrado estoy entrando estoy entrando Ayúdalo, guardo fuera, guardo fuera solo quedo yo, solo quedo yo Vamos, 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 estamos aquí Estamos aquí, vamos ¡Gana, gana, gana! ¡Hemos ganado! Nos hemos ganado ¡Gamos, cabrón! ¡Mamá hiciste algo bien en mi vida, mamá! No me lo puedo creer Bueno pues vamos a aprovechar que ya hemos aprendido un poquito a jugar que llevábamos como una racha de cinco partidas perdidas De hecho esta es la primera vez que ganamos y vamos a ver si nos sale otra igual de buena Nos ha tocado el mismo mapa y el mismo modo de juego que es mala suerte porque hay creo que cuatro modos de juego y como diez mapas Pero bueno a ver que tal esta partida ¡Ostras! 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 ¡Vale! 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 ¡La batalla de los compas chaval! Y yo que ya no la pensaba grabar ¡Oye! 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 ¡Que son buenos! ¡Que son buenos! Claro llevo practicando, llevo jugando lo mismo que nosotros Pero nosotros somos mejores Si o no Hay uno que sigue volando, otro que va a seguir volando en nada De su equipo Si si otro está al borde ya Y nosotros dos también estás a punto de pillar ¡Vale! ¡Tenemos! ¡Tenemos! ¡Primer punto capturado! ¡Muy bien! Y encima llega a estar dentro Una batalla para demostrar quién es el mejor O sea los mejores compas ¡Claro! ¡El mejor tío compas! ¿Ya sabéis que los compas tenemos sus grupos? ¡El mejor compas! ¡Claro! Pues cuál es el mejor grupo de los compas Obviamente el equipo Japón ¡El equipo Japón! ¡El equipo Japón! ¡Oye! ¡No me representa el equipo Japón! No si que te representa ya vas a ver dentro poco No, 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 no me siento representado Dale, dale al que está aquí Danos, danos pal pan Ahí está uno fuera ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Buah! ¡Nos los comemos eh! ¡Nos los super comemos! ¡Somos del equipo Japón! ¡Hola Víctor! ¡Buenísima chicos! ¡Buenísima! ¡Madre mía! ¡Nos los comemos! ¡Nos los comemos eh! ¡Buenos! ¡Tengo cinco a cero! Todo el rato estoy viendo a los pobres a los pobres salir volando a todas partes ¡Soy si también lo veo! ¡Soy si también lo veo volando! ¡Yo creo que! ¡El niño será Zenix ¿No? ¿Qué pinta? Venga Zenix ¡Pilla! ¡A Zenix! ¡Empeza el combate entre perros y gatos! ¡Se lleva en la zona! ¡No! ¡Estaba distraído! ¡Estaba distraído! Buena, 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 buena Buena, buena, buena Vale, ahí hay Vale, ya está, estoy, estoy, estoy Estoy dentro, estoy dentro Vale, vale, vale Estoy dentro No, no, entra, entra un gordo Lo matamos, lo matamos Lo matamos, lo matamos, lo matamos Solo cabe un gordo en nuestro área Que buenos ojos, chavales Que buenos ojos, somos buenísimos Madre mía, como pillan Ni desde lejos se libran de mi, eh Eh, que me disparan por detrás a Fenix En el centro, en el centro Vale, vale, al centro, centro Vale, cuidado Desde cerca soy letal con la escopeta Y desde lejos soy letal con el franco, chaval Me encanta mi clase, eh Yo soy gordo y eso me lo está Yo también he pillado, he pillado, estaba yo solo en medio Yo también he pillado, yo también he pillado Se la quedan, se la quedan Si, si, se la quedan A ver, 5 a 0 era mucho pedir Yo creo, eh A ver, a ver, pero está bien, está bien Mira, están muertos, están muertos ¿Dónde está la nueva zona? No la veo A la derecha, derecha Pillar regalos, pillar regalitos que están muy chentos Para lanzar bombas y tal A ver, vamos a echar A ver, hay que echar a Víctor De aquí ¿Dónde estás, Víctor? Le echamos Mira, el Víctor y el Algorpo, los dos a la vez Y el Gordito es Rius, ¿no? Claro, el de Gordito es Rius Bueno, se la llevan, se la llevan, eh Sacadnos de ahí ¡Los intento! Vale, les he echado, les he echado Ya está listo, les he echado los dos ¡Están muertísimos! ¡Muertísimos! ¡Vámonos! ¡Que buenos dos, chavales! Las llevo a hacer de milagro, chaval 5 a 1, chaval No, nos falta 1, nos falta 1 Yo digo que esto puede ser 5 a 1 Hombre, poder puede ser Vamos a matar a Rius Rius, no te escapas Rius, sólo puede haber un gordo, quita de aquí Sí, 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 no puede haber dos gorditos Y a Víctor también nos lo comemos Por aquí, ala, adiós Víctor ¡Hala, ala! ¿Pero cómo se mueve? ¿Víctor, no? ¡No, me revienta, me revienta, me revienta! ¡Eh, me revienta! ¡Que pilla la zona, sacándola de ahí! Estoy matando a Rius Fuera, él mata a Víctor ¡Tenemos la zona, tenemos la zona! ¡Ya está, la tenemos! ¡Ganamos! ¡Nuestra! 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 Y una vez más que ha demostrado ¿Quiénes son los mejores compas? ¡Equipo Japón! ¡Eh! ¡Japón, Japón, Japón! Bueno chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo Como dije antes, si queréis ver más de este juegazo Que yo creo que se va a poner bastante de moda Porque es muy diferente y mola mucho Pues dejádmelo por los comentarios Y volveremos con más Rocket Arena Y otros modos de juego Comunicaciones Y otros modos de izquierda Y luego, ¡anchudio!